La idea de esto es poder transmitir a los chicos las cantidades de posibilidades que ofrece hoy día la disciplina de la neurociencia aplicada no solo al marketing sino que a muchas otras áreas como la educación, la economía, incluso la educación principalmente donde está el foco más interesante porque si cambiamos las conductas a nivel cerebral en los más pequeños podemos tener resultados a futuro mucho más interesantes. Sobre todo ahora que está tan en boga el tema de las problemáticas educativas en Chile y eso que lo abran las universidades para poder comentarlo con los alumnos que son formadores independientemente de sus profesiones es sumamente importante. Me pareció interesante tratarlo ya que estoy cursando una asignatura de marketing y el profesor nos recomendó venir ya que hablaríamos de él en la clase y bueno y eso más que nada. O sea me pareció bastante interesante porque más que nada trata del tema de cómo el cerebro de nosotros funciona en torno a la publicidad, al marketing, a cómo son aspectos súper importantes que tenemos que considerar nosotros después cuando tengamos que trabajar. En realidad es bastante útil para la carrera porque Ingeniería Civil Industrial está súper relacionada con el tema del marketing entonces habla de una parte súper localizada de lo que es el área que es justamente analizarlo desde el punto de vista neurológico lo complementa el tema de la ciencia con el área más matemática que nosotros tocamos que es el área más dura. La neurociencia también está de cierta forma aplicada a distintos temas pero particularmente yo creo que lo que mayor énfasis le pueden poner ellos con esta disciplina es particularmente en proyectos individuales, en proyectos personales. Cómo poder darle su propio sello a sus proyectos, cómo poder establecer esta un poco paradigma de que el estudiante tiene que ser un empleado luego de que la egresa sino que hay que tratar de pensar en que tiene que ser también una especie de emprendedor y de poder buscar con ellos mayor empleabilidad. Y ellos tienen que a partir de este tipo de herramientas darse cuenta que son posibles lograr no megaproyectos pero sí proyectos que a la larga se puedan perpetuar y puedan significar empleabilidad a futuros colegas de ellos. ¡Gracias!